Estamos en inicio de este nuevo año y pues a todos les deseamos un feliz año. Acabamos de terminar un año un poco complicado, con nuevos proyectos, nuevas ilusiones. Un año lleno de muchos desafíos. Por la gracia de Dios estamos aquí en su templo. Hace unos días una amiga me escribió, me contó que en diciembre murieron cuatro familiares de ella. Muchos de nuestros familiares, amigos, este año pasado pasaron al descanso. Yo tengo una convicción de que Jesucristo cada vez está más cerca. Y yo creo que la verdadera que estamos aquí vamos a verlo venir en gloria. Tengo esa convicción. Y cuando la señora Juárez dice, antes de que Cristo venga, Él en su misericordia, algunos de sus hijos tendrán que tomar un descanso para no pasar por la gran tribulación. Y los que quedemos con vida, ¿verdad? Es porque Dios ha visto que, pues, podemos ser luz para otros que no lo conocen. Esta noche quisiera que estudiéramos un pasaje en las Escrituras de un libro que siempre me ha llamado mucho la atención, del libro de Jeremías. Jeremías fue el último profeta que hubo en el reino de Judá. Tuve un ministerio de 40 años y él ministró a cinco reyes, los últimos reyes de Judá. A Josías, Joacás, Joacín, Joaquín y Sedequías. Y acá en esos reyes, este, Jeremías le dio mensajes de reforma y reglamento espiritual. Y al leer el libro de Jeremías y ver la reacción del pueblo de Israel, una vez se pone a pensar. Porque a pesar de que procuró hacer todo lo que estaba a su alcance para contener la rápida degradación del pueblo de Israel, del pueblo del reino de Judá, hacia la depravación moral en la que estaba sometida, que le iba a llevar hacia la ruina. Pero los sentidos que él hizo para la nación fueron casi inútiles. Sus exhortaciones, arrepentimiento que eran oídos sordos, porque nadie lo escuchaba. Nadie ponía atención a sus mensajes. Y en el libro de Jeremías nos enseña que el origen de la corrupción que hay en los humanos, en nosotros, tiene su origen en un corazón que está impío. Dice Jeremías, engañóse el corazón, ¿no es cierto? ¿Quién lo puede conocer? Dice en Jeremías 17, 10, Jehová escudriña y examina la conciencia de nosotros. Para dar a cada quien según sea su obra. Y él nos enseña, ¿no? Que si un nuevo corazón, si Dios no implanta en nuestra mente nuevas intenciones, un nuevo espíritu, somos incapaces de hacerlo bueno. Entonces, en esta noche, quisiera con ustedes estudiar en el libro de Jeremías, el capítulo 2, cuatro preguntas o estas amantizaciones que hace Jeremías. Que, en esta noche, quisiéramos reflexionar un poquito sobre ellas. Dice en Jeremías 2, Entonces, Jeremías relata cuando tú conoces a Dios, lo que hemos nacido en la iglesia, Bueno, yo, mis padres, este, yo cuando, si son adventistas, yo tenía cuatro años, pero cuando tú no conoces nada de Dios, si conoces la iglesia, ¿no? O cuando tienes tu encuentro con Dios al paso de los años, yo tuve un encuentro así a los, como los 15 años, ¿no? Cuando tú tienes un encuentro. Hay lo que le llaman, en una persona, el primer amor, ¿verdad? Cuando alguien recién se convierte, ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿Ah? En su primer qué? Amor, no es cierto. Y ahí Isaías, este, dice, ¿no? El primer amor, ¿verdad? Este, ¿cómo estaba? Dice, en el 2, ¿verdad? En tu juventud, en tu fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio. Cuando andabas en pos de vi, en el desierto, en tierra sembrada, santo eras, Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. O sea, en el inicio de, en el inicio, pues, el pueblo de Israel, obedeciendo a Dios en el desierto, en tus primicias, ¿quién eras tú? Pues andabas conmigo, pueblo mío. Pero, ¿qué pasó después con el pueblo de Israel? Después de un tiempo de conocer la palabra de Dios, después de un tiempo de venir a la iglesia, después de un tiempo de estar en comunión con otras personas, muchas veces, ¿qué pasa con ese primer amor, con ese primer entusiasmo? ¿Se va qué? Menguando, se va reduciendo. Por eso, la primera pregunta o que dice Jeremías, en el capítulo 2, versículo 5, este, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres? Dice Dios, ¿qué hice mal? Eso en la vida, ¿por qué te alejaste de mí? ¿En qué te fallé? Entonces, Satanás se ha encargado de que nosotros, en nuestras mentes, tengamos una distorsión de quién es Dios como padre. Cuando Adán y Eva pecaron y Dios los está buscando, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? ¿Por qué se escondió Adán y Eva? ¿Por qué? ¿Por qué se esconde un niño cuando hace una travesura? ¿Por qué se esconde? ¿Por qué? ¿Tiene qué? Miedo. Miedo al castigo. Por eso, los discípulos le dijeron a Jesús, ¿quién pecó este o sus padres para que hayan sido ciego? Algo mal hiciste, Dios te castigó. Y esas palabras están a veces, ¿dónde? En nuestra mente. Y muchas personas piensan, cuando les va mal en la vida, es porque algo hicieron mal, que Dios los está, ¿cómo? Castigando. Pero la imagen que hay en la Biblia de Dios, es un ser muy diferente. A mí me fascina mucho la imagen de Dios, que dice en el libro de Isaías 66. Dice la Biblia que Dios es como una madre que te sienta en sus rodillas, y te abraza y te consuela. Ese es el Dios, esa es la imagen que yo tengo de Dios, ¿no? Como una madre consoladora, una madre que te entiende en lo que te estás pasando. Aparte que es un Dios poderoso que te protege contra los enemigos. Por eso dice Jeremías, ¿qué hice yo contigo? ¿Qué te pasó en tu vida por el cual te alejas de Dios? Muchas personas cuando les pasan cosas malas en la vida, o tienen la triste experiencia de tener una mala imagen de Dios por los padres que tuvieron, ¿no es cierto? No fueron una buena imagen, un buen ejemplo. Yo me acuerdo, tuve un maestro cuando estudiaba por acá, que decía, su padre siempre viajaba. Y para él, la imagen de Dios es un padre distante, ¿no? Que está como viajando. Para otros, cuando el padre es muy cercano, muy cercano, se imagina a Dios así, cercano a ellos. De ahí la, como padres, ¿no? Nuestra responsabilidad, que nuestros hijos tengan una imagen correcta, ¿de quién? Que es un Dios justo, poderoso, y un Dios como, cariñoso, amoroso. Por eso pregunta Jeremías, ¿qué maldad hallaron en mí tus padres? ¿Que te alejaste de mí? Dice el versículo 13, me dejaron a mí, a mí. Por ello, ¿por qué te olvidas de mí? Dice el versículo 6 y 7, ¿por qué te olvidas de mí? ¿No te acuerdas todo lo que hice yo por ti en este año que pasó? ¿Cómo te protegí? ¿Cómo te cuidé? ¿Dónde está Jehová, que te hizo salir de Egipto? ¿Que te condujo por el desierto? En tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, yo te cuidé, te protegí. ¿Por qué me olvidas? ¿Por qué te alejas de mí? Te introdujo una tierra abundante, lo que tienes no es por tu capacidad intelectual, por tu desarrollo, sino por bendiciones de Dios. ¿Por qué entonces te olvidas, te alejas? ¿Me pones hasta el final de tu día? Porque no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para agradecer a Dios por el día que me dio, de tantos peligros que uno ni es consciente que Dios me protege cada día. Por eso dice, ¿Por qué me olvidas? ¿Por qué no hablas de mí? ¿Por qué no le dices a las personas lo que yo hice por ti, que te saqué de Egipto? ¿Por qué me abandonas? Y la tercera pregunta que hace Jeremías, dice, mejor a mí no sabes que yo soy la fuente de agua viva. El agua viva se entiende por el Espíritu Santo. Así como el viajero necesita el agua para poder saciar su sed, así nosotros necesitamos de Jesucristo, su Espíritu Santo, que llene nuestros corazones. Dice, el que viera esta agua no volverá a tener sed. Entonces, nosotros sabemos que dentro de poco Dios derramará en abundancia su Espíritu Santo. Pero para que el Espíritu Santo, cuando se derrame en abundancia en la iglesia, tendrá primero que haber derramado, ¿Qué lluvia? ¿Qué lluvia? La temprana. Cuando tú pones en la tierra una semilla, bien primero que la lluvia, temprana, ¿Para qué? Para que germine, ¿Qué cosa? La semilla. Es necesaria esta lluvia temprana, gracias a la influencia de esta lluvia, hace que la semilla germine, para que cuando llegue la lluvia tardía, madure el grano, que lo prepara para la siega. Por eso el Señor nos ilustra eso, para que podamos comprender cómo obra el Espíritu Santo. Así como el rocío y la lluvia caen al principio de nuestras vidas, cuando conocemos a Dios, para que germine su Evangelio, el conocimiento de Él, para que la cosecha madure, sea del Espíritu Santo, para que lleve a cabo a través de etapas del desarrollo en nuestro crecimiento espiritual. La oración de nuestra vida espiritual es por la obra y la gracia de Dios, pero el Espíritu Santo es el que ha de perfeccionar el carácter de Dios. Debemos ser totalmente transformados a la semilla de Cristo, para que cuando llegue la lluvia tardía, podamos dar abundante cosecha. La obra que Dios ha comenzado en el corazón humano, a darle su luz de conocimiento, debe progresar continuamente. Por eso es tan importante la comunión diaria que tengamos con Dios, la oración, la lectura de su Biblia, todo ser consciente de nuestra realidad como pecadores. Nuestro corazón debe estar exento de toda contaminación, para que more el Espíritu Santo en nuestras vidas. Por medio de la confesión y el abandono de nuestras malas conductas, nuestras malas inclinaciones, nuestras malas actitudes, por medio de la oración ferviente, y conocen a Jesucristo, a Dios, los discípulos por eso tuvieron la herramienta de la lluvia del Pentecostés. Por eso debemos descuidar la gracia representada por la lluvia temprana en nuestras vidas. Solamente los que estén viviendo a la altura de la luz que tenemos, tendremos más luz de parte de Dios. a menos que diariamente no avancemos en ejemplificar las virtudes cristianas en nuestras vidas, no vamos a reconocer cuando se manifieste el Espíritu Santo en la lluvia tardía. Podrá estar derramándose en mis vecinos, pero yo no voy a ser consciente de ese derramamiento, porque no hubo esa comunión previa con Dios. Por ello a veces los afanes de la vida, el ajetreo de la vida, aún haciendo la obra de Dios, nos quita el tiempo para poder tener ese refrigerio que Dios quiere que entregamos todos los días, para que esa semilla que se sembró en nuestro corazón pueda germinar, dar frutos. Tristemente, cuando eso no ocurre en los seres humanos, dice Jeremías, en el versículo 13, me abandonaron, ¿y qué hicieron? Cavaron para sí, ¿qué cosas? Cisternas, ¿qué? Rotas. Que no contienen agua. A veces uno cuando ve a una persona en un estado terminal, cuando la vida se le está yendo, ¿no es cierto? Y le ves en su rostro el hambre por querer vivir más. Cuando a veces las personas, le decía yo, un paciente que vi hace dos días, muchas veces nosotros en el afán de la vida, ¿no? Tenemos poco tiempo para pensar en cosas que trascienden, cosas que a veces no pensamos, sino cuando estamos al borde de una situación crítica. ¿Cuántas personas está en una ciudad así tan difícil, tan complicada? Muchas veces se arrepiente de no haber dido tiempo para cosas más importantes y perdió su tiempo en cosas que no son importantes. Cosas vanas, cosas vacías. Por ello, la señora Juárez dice que Cristo ve a los hombres tan absortos, tan metidos en sus cuidados de este mundo y en los perplejidades de los negocios que no tienen tiempo para orar, leer la Biblia, comunicarse con Dios. Cuando ya están al borde de la muerte, se acuerdan de Dios, quieren orar. Para ellos, el cielo es un lugar extraño, no lo tienen en cuenta. Al no estar familiarizados con las cosas de Dios, se cansa de escuchar la palabra de Dios. ¡Qué aburrido! No me llama la atención. Se cansa de escuchar de ellas. No les gusta que sus mentes sean perturbadas con respecto a la necesidad de salvación y prefieren entonces en evadirse en las diversiones. Y cuando yo leí esta cita hace muchos años que la señora Juárez escribió en el año 1901 en Mente, Carácter y Personalidad, me impresionó bastante porque, fíjense, cuando Dios nos ve en ese estado tan absortos, dice la señora Juárez, pero Dios desea perturbar sus mentes para que puedan ser llevados a aferrarse a las leyes divinas. Lo hace en serio. Muy, muy pronto, todos lo conocerán, ya sea que lo deseen o no. Entonces, Dios perturba la mente de la gente con angustia, con ansiedad, con desesperación, con terror, con miedo. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para que recuerde de quién? De Dios. Yo me acuerdo cuando era joven, adolescente, mi padre tenía una expresión, ¿verdad? Decía, lo que más amas en la vida y ocupa el lugar de Dios, se te, este, se te puede quitar para que valores lo que es más importante. Por ello, el Espíritu Santo, cuando muere nuestro corazón, trae el amor de Dios a nuestras vidas, satisface todos mis anhelos, de manera que las riquezas, los honores, los reconocimientos, los placeres, lo que el mundo te ofrece, pues, no tiene ningún atractivo para ti. Este Espíritu nos llena de gozo, que deseamos que los demás también sepan y gocen de ese bienestar que sólo Dios te puede dar. Porque la paz que Dios brinde en tu corazón es constante, es estable, no es voluble, no depende de las circunstancias externas de la vida, en la que te da de bienes, de honores, ni número de amigos que tengas en tus redes sociales. Cristo es la fuente de agua viva, te da bienestar, felicidad, te da sentido de vida, nunca se agota. ¿Sabe? Este, es interesante, cuando uno conoce en nuestro cerebro, en la parte media del cerebro, hay unos receptores para un químico, que se llama la dopamina. Es un químico que cuando tú lo absorbes en tu cerebro, te sientes motivado, te sientes bien, te sientes enfocado, es el combustible de tus sueños, te motiva a hacer muchas cosas. Y es interesante, que se han hecho estudios, cuando una persona depende solamente de Dios, él es la fuente de su bienestar. Como dice el salmista, Jehová es mi pastor. ¿Qué más ocupo? Nada. Él cubre todas mis necesidades. Dice el salmista, ¿a quién tengo los cielos? Sino a ti, fuera de ti, nada deseo en la tierra. Cuando dependes solamente de Dios, no estás estresado, eres independiente de los humanos, no dependes del ser humano, dependes solamente de quién, de Dios. Y en ese estado mental, hace que en tu cerebro tengas muchos receptores a la dopamina, como ven en el, dice el cerebro sano. Tienes muchos receptores a la dopamina, y cuando tu cerebro tienes muchos receptores, con estímulos muy sencillos, sientes mucho placer, te sientes bien. Como es una lechuga, y dices, qué sabrosa está la lechuga. Pero cuando no tienes receptor a la dopamina, porque depende de un ser humano, de alguien que te reconozca, te apoye, te cuide, te ame. Entonces, cuando dependes de un humano, siempre estás como, bien estresado, tenso, nervioso, ansioso, desesperado. Y en ese estado, tienes pocos receptores. Y en ese estado, pues una lechuga, pues no sabe a nada. Hay que echarle mucha sal, mucho picante, para que tenga sabor. Cuando tienes muchos receptores, con cosas sencillas, sientes un placer grande. Te sientes bien. Porque la fuente de bienestar, no es algo externo a ti, es algo que Dios te da en tu corazón. Es el Espíritu Santo, que mora en tu vida. Que aplaca la sed, en las fuentes de este mundo, no pueden aplacar. Por todas partes, hay hombres que no están satisfechos, mujeres que están frustradas, enojadas, molestas, porque mi esposo, no me cure mis necesidades. Mi mujer no me cuida, me dice un paciente hoy. Ella no me cuida, ni que fuera su madre, es su mujer. O sea, por eso, un solo ser, puedes tener esa, satisfecho, mis necesidades. Lo que el mundo necesita, entonces, es el deseo de todas las gentes, a Dios. La gracia divina, que solo Él, puede impartir, en nuestras vidas. Por eso, el clamor de Cristo, dirige al alma sedienta, que dice, si alguien tiene sed, ¿qué tiene que ser? Venga a mí, pero te hay que dar la necesidad, si tienes sed. Pero cuando tú estás evadido de la realidad, cuando dependes de cosas externas, y te evades en las redes sociales, en las cosas electrónicas, o en las cosas que el mundo te ofrece, pues, no tienes deseo de leer, ¿qué cosa? Pues, la Biblia. No tienes ganas, pues, qué aburrido, no se mueve, no tiene monitos. Entonces, pues, no siento satisfacción. Quiero estimularme, estimularme, estimularme. Y algo que trae muchas letras, pues, pues, yo me aburro y me quedo dormido. Pero cuando tu cerebro tiene esos receptores, puedes leer la Biblia de una forma comprensiva, que lo entiendas, que lo comprendas, que se incorpore en tu mente y haga un cambio en tu forma de pensar, en tu forma de ver la vida, otra perspectiva de la vida, diferente a lo que todo mundo lo ve. A veces, este, le dije a un paciente hoy, con artritis, diabetes, hipertensión, fibromialgia, digo, todos esos problemas que tiene, todos esos que tiene así, yo los junto acá y los pongo en un solo punto. Una es la causa y varias consecuencias. Pueda tomar muchos remedios para sus consecuencias, que le baje la glucosa, el colesterol, los triglicéridos, la presión, que le quiten los dolores, pero como la causa de ese problema no lo identifica y no lo corrige, no habrá forma que se alive de su problema. Pueda tomar plantas micinales, podrá tomar cosas naturales, podrá hacer lo mejor, comer vegetariano y seguir enfermo. Dice la señora, ¿y cuál es ese problema? Bueno, la Biblia dice con una claredad que no hay que ir a la escuela de teología para entender. En Galatas 6, 5 dice, cada uno lleve su propia carga y usted carga un montón de gente. Carga al marido, carga a los hijos, carga a los nietos, bueno, carga un montón de gente y su cuerpo no puede con tanta carga y está protestando, diciendo, deja de hacer eso. Pero es que yo dependo de ellos. Ahí está el problema. En vez de depender de quién, de quién, de Dios. En vez del ser humano, tienes que subir el abuso de ese ser humano, que abusa de tu necesidad que tú le des amor o que te dé amor. Yo me acuerdo cuando era adolescente viajaba de Tuxila Gutiérrez a Linda Vista, después de unas vacaciones que pasé en mi casa. Íbamos en un bochito, iba el profesor Piedra manejando, Trim Piedra, y al lado iba con el otro el profesor Filiberto, era mi profesor de de geografía. Íbamos, no sé cómo en los bochos cabe tanta gente, no íbamos a ir. Era en 1974, usted y yo el segundo año de secundaria. Y prendió la radio y empezó a sonar una canción que estaba de moda en ese año. Y al estar escuchando la canción, el profesor, todavía no se me ha olvidado, el profesor Efraín Piedra nos hizo una explicación de esa canción. Dice la canción este el cuantaba Julio Iglesias, decía así, por el amor de una mujer hice cosas sin pensar. No sabía lo que hacía y metí mis manos en el fuego y me estaba quemando y no, o sea, entonces empezó a explicar, que él como preceptor ahí en este el dormitorio veía jóvenes que por el amor de una mujer hacían locura y media porque dependen de quién, de quién, de esa mujer. Y al no hacerme caso, hice la canción, me corté para que sangre mis heridas, para morirme de sangrado porque no me quiere. Sin su amor me muero porque solamente a vez, una vez, una vez amé la vida y si no es contigo con nadie más, por eso tanto sufrimiento que hay en el mundo, tanta dependencia a los seres humanos, tanta necesidad de que alguien me haga caso, olvidándome que la única fuente de bienestar que uno tiene en esta vida ¿quién es? Pues Dios. Por ello, el clamor de Cristo dirige a las almas, sigue repitiendo y repercutiendo hasta nuestra actualidad. El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos, ¿qué? De agua viva, ¿qué? Brotarán, o sea, no estará pidiendo que lo amen, no estará bendigando el amor de nadie, al contrario, brotará de acá, saldrá de aquí el amor, el bienestar, la felicidad, saldrá de aquí, ríos de agua viva correrán de su interior. No dependerás de nadie, sino Dios, dependes de él y él hace que brote en tu interior el amor, el cariño, la felicidad, el bienestar. Por eso, el que tiene sed, venga, y el que quiere, toma el agua gratuitamente, te la regalo. Mas el que viera el agua, ¿qué le daré? Nunca más volver a qué? A sufrir por un ser humano que no lo ama, que no lo quiere, no le hace caso, no cumple sus expectativas que tengo de él, porque el único de quien, dependo de quién es, de Dios. Él es la única fuente de agua viva, su Espíritu Santo. Y es mi deseo que en este año de nuevos desafíos que tendremos. Por la gracia de Dios podamos hacer de esa comunión con él, de ese conocimiento a través de su palabra, de ese Dios que tenemos amoroso, cariñoso, de ese ser que me dice, ¿por qué me dejas si te doy tantas cosas? Porque Dios es de mí, mira lo que yo te ofrezco. Podamos con su gracia, con su Espíritu Santo, poder estar preparados para cuando Cristo venga por segunda vez. que Dios nos bendiga. Amén. 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 Amén.